Hola, soy Jess, y tengo un pequeño problema que me viene molestando desde que era pequeño. Más o menos en primaria, secundaria, y ahora que estoy en la universidad, me molesta bastante. Imagínense que estoy en un aula de clases, y la profesora trata de explicar una cosa tan simple, como que un triángulo está dentro de un círculo. Entonces, tira toda su explicación, tira toda la ciencia de por qué el triángulo está dentro del círculo. Pero cuando yo empiezo a escuchar su explicación, entiendo que el círculo es el que está dentro del triángulo. Tira toda su explicación, y yo estoy convencido de que el círculo es el que está dentro del triángulo, y no al revés. Así que no pregunto nada, porque estoy seguro de lo que pienso es lo que es. Cuando la profesora pregunta alguna pregunta a alguien que no entendió, yo no pregunto nada, porque siento que yo entendí. Y luego cuando pasa el parcial, o el examen, o como le digan en su país, repruebo, y la profesora me dijo, si no entendiste, ¿por qué no preguntaste? No pregunté porque lo que yo entendí, pensé que era lo que era. Así que no sé cómo resolver eso. Y me sigue pasando ahora. ¡Soy un imbécil! Por cierto, estudio aquí. ¡Soy un imbécil! 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 Y cambiando el tema drásticamente de lo que estaba hablando, perdón por no haber subido video en tantas semanas, Es que estaba empezando la universidad otra vez porque estaba en vacaciones Y entonces no sabía muy bien cómo acomodarme para grabar video Traté de grabar video en otros momentos pero la lluvia no me dejaba O la universidad no me dejaba por los trabajos que tenía que hacer y bla 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 Uno entiende, uno entiende Pero trataré de subir video más seguidamente Si les gustó mi video por favor ponganle like Y si quieren ver más de mi contenido por favor suscríbanse, es gratis Gracias